Entender que hay cambios globales y locales llevó a Inexmoda a realizar el estudio del consumidor colombiano. Este dejó en evidencia cifras importantes que apuntan a la sostenibilidad. 6% de los consumidores en Colombia son conscientes por primera vez en la vida. El consumo total de moda en Colombia es alrededor de 17 billones de pesos. Esto significa que alrededor de un billón de pesos es un consumo consciente. No es una cifra nada despreciable. Pero ¿qué es importante y por qué la sostenibilidad? Y es porque necesitamos que las marcas y las empresas que compran la materia prima, los textiles, puedan tener acceso a esas materias primas que son sostenibles. De acuerdo con Inexmoda, Antioquia y Medellín tienen empresas de talla mundial. Además, se reconoce que en el departamento cerca del 46% de las empresas de moda hacen exportaciones de productos terminados. Que aquí le hacemos a todas estas grandes marcas, tanto para Europa como Estados Unidos, entonces tenemos unos estándares muy altos. Al mismo tiempo, aquí históricamente se ha llevado mucho a reciclaje de subproductos. Los desperdicios se reciclan y se convierten en no tejidos, en pavilo. Y digamos que en Antioquia está el ecosistema más potente de economía circular para el sector. Estas son algunas de las razones que hacen que Inexmoda y Colombia Tex le apuesten en esta edición número 32 de la feria a la sostenibilidad. Una tendencia mundial que requieren cada vez con más agilidad industrias nacionales e internacionales.